Comenzamos hoy, 17, a rendir los alumnos tanto secundario como tecnicaturas. Vamos a estar toda esta semana y después retomaremos las mesas de febrero. Así que los alumnos van a estar bastante ocupados. Bueno, lo que están rindiendo ahora es lo que se suspendió en diciembre. En diciembre, así que se están corriendo las mesas, pero se va a cumplir con todos para que puedan rendir y retomar con otras materias que tienen para cursar. Comienzan las cursadas y comienzan también algunas tecnicaturas nuevas. Sí, para el bolsón vamos a tener la tecnicatura superior en criminalística, que estamos realizando una preinscripción. Todos ellos van a tener que realizar igual el introductorio, que es el que hacen la gente que cursa las otras tecnicaturas, y el secundario. En este caso el introductorio básicamente tiene que ver con el manejo de la plataforma y tiene técnicas de aprendizaje para que el alumno que dejó hace mucho tiempo pueda empaparse en todo lo que tenga que ver con la pedagogía. Así que con la tecnicatura superior en criminalística también queremos ver quiénes quieren. No es solo para empleados de la policía, como se dice, se dice que es para todos, que todo el perfil de agentes públicos que quieran realizarla, la pueden realizar. Bien, y aquellos que no están trabajando en la provincia, que no son empleados públicos, también tienen posibilidad de cursarla. Sí, ellos se pueden inscribir, después se hace una nota de admisión, y bueno, eso es todo charlable, así que también los invitamos a ello. Por el momento, bueno, estamos toda esta semana de 9 a 13, acá en la sede del gremio, y bueno, para algunas dudas, tanto secundario, tecnicaturas, y en esta, tecnicatura superior en criminalística, para la preinscripción. ¿Y qué pasa si alguien quiere hacer alguna consulta telefónica? ¿A dónde se tiene que dirigir? Aquí, al gremio, pero básicamente que puedan venir personalmente a la sede del gremio. Y después, para mayor información, ingresar a www.ipaprefensur.com.ar, y ahí también. Y tenemos un Facebook, alumnos IPAP El Bolsón, también para que ellos puedan tener más información ahí. Bueno, a Estrella este año, además, se viene un acto de colación, un nuevo acto de colación dentro del IPAP, ¿igresan enfermeros? Sí, todos los años, con auxiliar, ya más o menos, egresan, ya pueden trabajar con el primer año, y también tenemos la esperanza de que haya, en las otras tecnicaturas, también egresado, y del secundario, así que tenemos compañeros que están tratando de terminar, así que, bueno, esperemos este año que tengan mucha fuerza para finalizarlo, y tendríamos un acto, si Dios quiere, en Bolsón. ¿Este sería el primero en Bolsón o ya hubo otro? No, sería el primero, sí, en las tecnicaturas y en secundarios sería el primero, en enfermería no, ellos siempre se hacen sus actos de colación en Bariloche o en otras localidades, pero acá en Bolsón seríamos la primera colación, así que estamos muy contentos. Y todo preparado para las gran fiestas. Sí, vamos a hacer una fiesta con los chicos, con los compañeros. Pero recordemos el horario de atención aquí en UPCN. Bien, estaríamos de 9 a 13 en la sede gremial, la idea es que vengan personalmente y, bueno, visitar alumnos y papel bolsón en el Facebook y también tienen toda la información ahí.